Y en otros temas le informamos que los trabajadores de la maternidad han llegado a un acuerdo con la gobernación, levantan sus medidas de presión. Hemos tenido la primera reunión de conciliación en el Ministerio de Trabajo, donde las autoridades de la gobernación se han comprometido a atender todas las demandas. Luego de reunirse con autoridades del Ministerio de Trabajo y la gobernación, trabajadores de la maternidad decidieron hacer un cuarto intermedio y suspender este martes las medidas de presión. Hasta el día de mañana es el cuarto intermedio a las 11 de la mañana, donde se va a trabajar aquí mañana temprano para consensuar y llevar una propuesta por escrito ya de parte de la gobernación para firmar el acuerdo definitivo con la participación del Ministerio de Trabajo como garantía para su estricto y fiel cumplimiento. Y estaremos levantando posterior a la firma de este acuerdo todas las medidas de presión. Informa que la gobernación ha puesto un plazo para cumplir con el acuerdo. Nos han pedido nuevos plazos para la instalación del caldero, arreglo de las máquinas, la ropa de trabajo estaría dándose ya rápido, no más fijando fecha para no más de 10 días, igualmente el desembolso de aportes sindicales en forma inmediata, el tema de las vacaciones también.